Chavales estamos en la parte número 2 de donde lo habíamos dejado en la parte número 1 Estaba enseñando esto, y fue bueno, como verán es una otra gente Y fue bueno, no fue nada bonito, y necesitábamos hacer eso, todo lo que hacemos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esto nunca les gusta que les den en la cara de la cara Y le muevo, y le muevo, y le muevo, te voy forzando Estoy diciendo tomar forzado Estando en esta situación, no me quedo esas cosas más así A ver, eléctrico, te vas a quedar quieto o no A mi hija sea, te vas a quedar quieto o no Ay, me faltaba No, pero me faltaba, que no me, que me quedara hace un minuto A ver, voy a comprar esta Y mira, 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 mira Mira, 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 mira Aquí no entran ni clico Bueno, no sé Bueno, como, ¿qué le haces? Entre que estés más cerca y más lejos, prefiero que estés un poco más lejos No es tan así A ver, eléctrico, un bebé me tiene No sé si es rabia o lo que tengas, pero ya debe de amogarte A ver, eléctrico, ya muérete Ya se me acabaron, una cuestión de Un montón de lones Bueno, ni modo, no sé de Tengo que hacerle de esta tanto Porque si no, me quitan los que Ah, también le tengo que enseñar esta maldita Para los que ya saben Para los que no, pues, ahí se lo que Y pues, no le tienes que hacerle Pero bueno, esto ya es un poquito A tomar por favor Simplemente de aquí te ayuda a buscar la cabeza Nada más Pero tú también puedes estar moviendo la mía Y lo que vemos bien Además, no voy a poner saco ¿Ven? Voy a comprar esta A ver A este lo eliminan Y a este que hace? Compran monedas Aquí te dan un tipo de monedas Es aleatorio Como ves, invisible ¿Qué es lo que hace? Esa Pues, como dice ahí Producir invisibilidad Esto es lo que tiene Obviamente Te hace invisible Ante todos los ojos Y no te pueden ver Pero tiene una durabilidad Dice El usuario se vuelve invisible Para los enemigos Durante 10 segundos O sea, es muy poquito tiempo Pero Es una Muy buena forma Para que no te estén atacando Cuando estés acorralado No, no, no No, no, no No, no Yo he se Y también No, no No, no No, no Pero No 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 Lo Ahora metí 600. Bueno, 6 mil. Bien. Bien. A lo mejor no me la juego. Bien. Vamos. Ahí está. Ahora tengo la habilidad a nivel 8. Voy a seguir comprando. Porque me da mi dinero. Ahora tengo mi bala ordinada a nivel 10. Recarga. Recarga. A nivel 10 solo me falta el de destrucción. Bueno, como yo le digo. Con el trante de mi armadura. Me falta el. Y eso me gusta. Una barba. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Para juntarlo. No me gusta. 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 No? No me gusta. Y ahora me voy a poner a burlarme de tiempo Bueno, aquí era la gorila, pero ahora lo que hiciste es la ronda de 18 Se diría que es más fácil la King Can Play con Xbox Bueno, aunque jueguen, en realidad, los que han jugado a Call of Duty, le hablan de lo que digo Para algunos ya han llegado hasta la ronda 25, este es el otro Pero aquí la ronda es por tiempo, no por gusto A ver, espérame, 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 que este explota Este cuando está súper cerca, y que tiene acorralado, se auto destruye, es muy maldito A ver, mijo Y aquí, por supuesto, en las cajas, está el arma que ya todos conocen De todos los juegos, la Ray Gun Y... Y el RPD Como ya todos saben A ver, mijo Yo mejor me alejo, porque si no, me matan y me quitan esta La máquina de muerte ¡Gracias! Me matan y 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 me matan ¡Women y me matan la peor! ¡No, por supuesto! O sea, me matan y me matan Es lo mejor que tuve en este la peor de encontrarme ahora, ¿cierto? Con 64 años O sea, me lo aprecia, que por cierto voy a subir muy pronto En uno normalito de Battle Royale Primero por mientras vamos a seguir con él, hasta que se termine Y aquí estamos Aquí ya nada más quedan, pues negas Y pues ya les voy a dar todo por aquí Y esta arma lo que tiene es que, es que la skin es épica Que es algo muy bueno, pero lo que tiene es que la type es que tiene la cantidad muy rápida Y aquí me van a cerrar si no me mueran Por suerte soy muy bueno en eso, de escaparme Y aquí me van a cerrarme 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 Dos, me la suban A ver a ver Toma 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 Don't tell me you believe that Si apenas van saliendo, ya lo sé De acuerdo Ya está Kaboom Dos partes de la magia chavales No, no es cierto, no sabía que iba a ser un Kabuma Fue pura suerte Pero bueno A ver, llevamos 9 minutos Y eso está bien Para estar en la ronda 19 Es algo muy bueno ¿Por qué estaremos avanzando tan rápido? ¿Será porque hemos mejorado las habilidades? Sí, estamos avanzando un montonazo Porque hemos avanzado con las Bueno, gracias por las habilidades Y las mejores que tenemos Todavía A ver voy a perseguir esto para que me den dinero Y yo mientras voy matando desde acá A ver, ya no más quedan dos Ay mi hija, no me espantes Estás bien para allá En verdad me asustó Me acordó No, no te acorde Es que así me asustó No, no creo ni nada y no hay este momento, no hay problema, no hay problema a ver, ya que estamos aquí, no estamos juntos con nada de la verdad vamos a ver si nos toca, no hay que ir a su vez pero para eso hay que ir a su vez y no hay que ir a su vez, pero no puedes escuchar porque tienes el poder, no tienes que ir a su vez y acá estamos a ver, los lugares son aleatorios por lo que no hay que ir a su vez, no hay que ir a su vez pero eso puede estar aquí ya tenemos el RPD y aquí está y vamos a darle el Matanile y ahí está a ver, mi hijo aquí es Marcos Marcos Sacco Marcos Sacco ahí estamos ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos y bueno, ya me callo con eso y ahora lo que sigue son los perros ay, como odio a los perros general, odio a los perros me odio a los perros me detesto a muerte más que en la realidad me encantan los perros pero en la realidad me voy a matar a los perros porque es porque me encanta tú me formó esta suficiente en todos los zombies y los perros llegar a tu centro Como si ya estuvieran creando una estrategia Ya ve, 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 ve Mira, 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 mira Como nada más bien La parecen naturalmente para los años Increíble Hasta los hombres les hicieron inteligentes aquí O sea, malentados Y quedados así Yo no sé para qué la he comprado No, 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 no voy a comprarlo Lo que voy a buscar es la Raygan Bien chavales, voy a buscar la Raygan Nada más que no, ya es tiempo de buscar la Raygan A ver Mira, ¿por qué buscas la Raygan si yo creo que te la he referido? Porque es muy buena combinación Cuando estás en problema El RPD es cuando estás de lejos Y de mediana distancia Aquí, la Raygan O sea, el arma de rayos En español Es muy buena porque cuando están cerca Mira, hablando de eso Mira, muérete, 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 muérete Muérete, ahí está Lo voy a recargar Recargo súper rápido Pero bueno, a ver, ahí estamos Lo busco el RPD El RPD Si puedes poder Imaginarte con esto El RPD No es que ya está No pago No hay un negocio Ya lo voy a hacer Que los demás voy a pegar un poquito más o no tengo que verlo no tengo que verlo no tengo que verlo no tengo que verlo aquí cuando te la pones en la cabeza no tienes nada más que verlo no tienes nada más que verlo ahí no 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 Aquí no importa cual arma, o un régimen, o nada. Aquí las skins lo hacen todo. Si tienes skins y si no puedes escargar más en pesas. Para los que vayan empezando, empezando. No los estoy escuchando ni nada. Como les digo, si se quieren volver a jugar conmigo en las partidas, nada más busquenme. No puedo, no he podido cambiarme nombre a la mesura porque pues es un montón de super. Y pues no tengo tantas cosas. Ahorita estoy juntándonos para el máximo pase de la trayectoria. Ya sabes, pobre chico. Nunca juzguense a las personas hablando de eso. A mí siempre les gusta, o sea, cuando en el video lo explica nada. Me ha gustado que si quieres ir a un montón de cosas, ¿por qué estás avanzando con esto? ¿Por qué quieres ser youtuber que no hace cosas? O sea, a ustedes que no les interesa tener mis apuntes. Ustedes decían, yo quise ser youtuber porque quiero y me gusta ser youtuber. Siempre lo he querido, desde que miraba jugar a los otros, me inspiraba todavía. O sea, yo pude. A ver, no me toca como nada. A ver, mijo. Ya, no me gusta la jugada. A ver, mijo. Ahí estamos. Ok, la canción. Ok, me faltaba. Que no me tocara ni la raga ni nada. Ni otro RPD. Pero nada. A ver, vamos a buscarla. ¿Dónde está? Creo que ya sé dónde puede estar. Sí, ya. Ya me di cuenta dónde está. No, 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 no. Mira, al final. Aquí estamos. A Raygan. Bueno, no más por sangre. O más por saco. O más por saco. No sé dónde. No sé dónde me escalar. Dar a distancia o te loco. Y aquí mismo. O más por saco. No. Ahora en el gran. Bueno, ni uno ni otro. Ahí sí me dio. Aquí estamos. O más por saco. Tiene necesidad de lejos Voy a bailarte A ver... Perdón por la cara Uy, ese... No tengo mucho espacio A ver... Siempre eliminen a los jefes Porque hay que... Como... No hay que ver... No hay que ver... No hay que ver... Y aquí Siempre ven desde una distancia... Informal... Y lo que están haciendo es... Algunos no se los crean... Porque... No hay que ver... Otros... Como esto... Como ven... Como ven... Por aquí y por allá... Pero otros... Se generan mal... Para ver... A ver... Vamos a ver... Quien es por eso... Por que me gusta el RPD... Porque tiene un montón de balas... Así que... Tiene que ver... No hay que ver... No hay que ver... No hay que ver... No hay que ver... Lo que más me gusta de... El RPD... Porque... En el bata de roya... Tienes el contenido, no entiendo Hablando Ya hablando de otras cosas Y de otros juegos Ahorita He pensado en Un multar para Traer y poder subir Los Fortnite, pero lo que me doy cuenta Es que ahora que tengo Tengo un celular Que puede soportarlo Puedo subir Fortnite O sea, podría ser que pueda Traer los Fortnite al canal Pero no sé Es un pensamiento que yo tengo Es algo que tengo Planeado yo hacer Tengo más balas Pero puede ser una posibilidad Que yo les traiga Fortnite Por primera vez Al canal, ahorita que tengo HelloDuty, tengo Free Fire Tengo Minecraft, que por cierto Mañana va a haber otro capítulo De Minecraft Mania Que así se haya más Realmente Yo no sé 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 es una peli es una peli es una peli de las 700 vallas a ver que hago para ti no importa yo voy a por saco por nada por nada voy a poner la peli que yo tengo ya 1 2 3 ahí estamos niveles máximo aquí ya empezamos pero ya me tienes hasta la regada tu no va por saco mira no va por saco es pausa no va por saco la voy por el brutus primero siempre vayan por el brutus en vez de no se le quede tan cerca pero demasiado porque esta cosa tiene un bug está 30 metros en vez de no 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 es para que tenga más daño todavía, son tres balas dirigidas y no hacen nada y no hacen nada osea ahorita cuando tengo todas las mejoras y todo y hace según yo, hace y además, me van más rápido las balas todavía lo que me faltaba mira, 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 mira no puede dar que he hecho se puede estar con la gente toda la gente pero la gente viene de una buena y está por supuesto, porque es imposible es que eso es lo largo pero este es lo largo y hasta debe estar con 37 es como un acto para que os hagamos maldad el señor le voy a llegar a la vez que la niño cienes opiniones y posiciones se perteneña, estas son estas cosas pero no, no puedes escuchar, esta alianza es un poco más largo Estas haciendo más daño todo Ya solo me quedan 16 años Pero el que consumas las balas No hay un medio normal Te gastas 28 balas Igual que la caja 77 balas Bueno ahora que estamos aquí donde vamos Ah mira vamos a ver Por el RPD otra vez Porque el RPD porque es una combinación Que ya no me he hecho No me he hecho ni No me he hecho ni No me he hecho ni La Rhygol El arma de Rhygol Con el RPD No me he hecho ni 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 En vez que tengo Los gritos no pas sin a la última Le indes y todos que tengo una mala No me he hecho ni No me he hecho ni En este momento No me he hecho ni Esa manera que Eso me lo he hecho No me he hecho ni Me he hecho nada Si me lo he hecho No me he hecho ni y el medio no lo que se va a decir es el pista y ya esto es ahora ya no no siempre en cheque por si las después o no es bonito estilo un oro o es si se puede si les va me traje el color me traje el menudo El RPD si me gusta Yo voy por lo mejor de los Pues bueno, como digo Esta es mi combinación cuantita Bueno que mi favorita es la de El AK-117 Y también es la de la Raihan Miren Ben, de donde me esta dando Miren Ben, de donde me esta dando Estoy a 3 metros y tu me das a 2 Eso no me daño, eso no me daño No me daño Ahí lo tengo que pasar Esto no me daño No me daño No me daño Pero bueno Ay como te oye desgraciado Y por eso feliz Si una gran explosión Pero bueno A ver Aquí les voy a dar a todos A ver No me pudiste dar otra cosa Pero lo que esta padre de aquí Cuando te mueres Es que reapareces con todas las balas Literalmente con todas las balas El arma que Por lo general O te atascaste O te atrasaste Una vez Y hasta ahorita Me vas dando un poco No me daño No me daño No me daño No puedo Mira Voy a empezar a tratar con un poco No me daño No me daño Ay mi hijo No me daño No me daño A ver No importa No estoy Y ya No voy a hacer 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 Lo que iba a hacer A la mejor Me va a hacer Lo que iba a hacer Como ahorita No voy a hacer No voy a hacer La K-101 Que te Como le digo Estas son las här Pues el AK-117 con el RPD Pues el RPD con la RYGAL Con el AK-117 Pues como les digo, es la más poderosa Para mi A ver, aquí estamos otra vez Y vamos a verlo Aquí estamos Miren, ven De la nada En vez de la nada hace 1110 Pero es muy poco probable que toque esta vez A ver A ver Vamos a ver Miren Que es muy poco probable Esto es lo que no es Miren No 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 qué bueno que acabo de encontrar ¡ay mi hijo! ¡ah! 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 yo también los voy a ver atacando los dos de la lana a ver, que hace me quita en la mano ay mi hijo, mi hijo que no, que no, que no, que no Ustedes ya me tienen hasta la hora Nunca intenten atacar a los enemigos Directamente Esto se dañe a nadie Por lo que Llegamos a ti Y ya estamos Y aquí le voy a dar a los enemigos Le voy a dar a los dos No me llamo Ya te puedo dar a los dos Mi pueblo Ya estamos Voy a dar a los dos Voy a dar a los dos Por el último teatro Y ya está Por lo menos por el Hasta aquí les voy a dejar la segunda parte De este juego Y pues chavales Nos vemos en la siguiente parte En la parte 3 A ver, pero primero me salvo de todo A ver Y pues bueno chavales Nos vemos en la siguiente